Bueno, ayer viajamos a Córdoba Capital con 42 nenas a nivel competencia a la clínica de una liga de la adopta que está en Córdoba Capital. Es una liga nueva que a nivel es muy buena, está más rechazada de la federación. Y nos debutamos en libre y en la escuela. Con la ayuda de San Martín que nos prestó el colectivo, está para viajar hasta allá y todas las mamás que, bueno, hicieron un esfuerzo terrible para llevar tanta cantidad de nenas. Bueno, y veíamos que había mucha algarabía cuando anunciaban algunos logros, subieron a los podios y salieron primero en algo. Contanos de qué, a ver, no entiendo. ¿Cómo es? Mira, salimos primero a nivel de club, o sea, nos dieron el primer puesto al mejor club de ese campeonato. Por sumatoria. Claro, por sumatoria de puntos, tanto de podios como del uno al quinto. Sí. La mayoría de las chicas de 41, la mayoría entró en esa, hasta los quintos puestos. Entonces salimos como mejor club de la adopta, digamos, de ese fin de semana. Y a nivel de puestos, subimos más de 15 primer puestos, 12 segundos puestos, terceros y cuartos, este séptimo puesto. Así que nos fue súper bien, estamos contentos con todo lo avanzado, porque es una experiencia nueva que no nos animamos por ahí a hacer desde el año pasado. Y bueno, este año la empezamos con todo. Qué grande. Y para arrancar el año y obtener todo eso, qué impulso para todo el resto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, y eso se puede lograr con las chicas, porque responden súper bien. Nosotros entrenamos de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche en diferentes grupos. Sí. Van siempre las mamás súper predispuestas a todo, en la inventaria, lo que sea que haga falta. O sea, trabajan un montón y como un deporte caro en sí, no hace falta siempre el apoyo tanto del club como de las mamás. Así que estamos felices. Bueno, desde ya, felicitaciones por todos los logros en tu nombre. Felicitaciones a todos los que forman parte de esto, porque yo veía que vos agradecías y agradecías a mucha gente, ¿no? Es que sí, sin la ayuda de todos, digo, la verdad no se podría hacer nada, porque trabajamos en conjunto, tanto yo como de clases, las chicas que responden, los papás que ayudan, el Club San Martín, la comisión que siempre nos dan una mano, que nos dan la posibilidad de practicar en el club, de representarlos en conjunto, digamos. Trabajando así se pueden lograr cosas de verdad geniales como esta que nos quedamos sorprendidas, porque no nos esperamos por ningún momento salir mejor club de Córdoba. Lucía, ¿qué es lo próximo? Lo próximo seguimos en, nos vamos a Santa Rosa, que es la misma liga, y después estamos participando en otra liga más, que es en la acequia. Y a fin de año la idea era irnos a un internacional en Tucumán, así que bueno, estamos trabajando para ver si podemos llegar. Gracias. Gracias.